¡Hola Rorritas! Bueno, ahora que ya hemos hecho nuestro propio servidor de Minecraft, bueno, o de Scriptcraft en este caso, bueno, Spywood, que interpreta el código de un Javascript y al final hacemos un Scriptcraft, una cosa un poco rara, bueno, vale, aquí veis que tenemos un proceso de instalación, todo en bonito inglés, entonces nos adaptamos un poquillo a ello, y una cosa de las más importantes es que aprendimos a meter códigos en Javascript dentro de nuestro servidor, pero lo más importante que tenemos que hacer, igual, incluso antes de empezar a programar en el Javascript, es ir aquí hacia abajo y veremos que podemos salvar nuestro trabajo de una manera mucho más compacta, es decir, cuando nosotros estamos en un juego, tenemos que poner nuestros comandos, entonces solamente tenemos una opción de enter el comando, una red, y cuando le damos a enter, pues de repente todo desaparece, es decir, se tienen que actualizar las variables, es decir, se destruyen, y no podemos desarrollar absolutamente nada más a partir de lo que teníamos hecho, entonces esto que vamos a hacer primero, es descargar un editor de texto, y en este editor de texto vamos a escribir nuestro código para implementarlo en Minecraft, por eso lo que necesitamos es un tipo de editor de texto, un editor de texto realmente hay un montón, hay uno que es el Notepad++, que es el que se suele utilizar para estas cosas, y simplemente tenemos que ponerlo en internet, descargarlo, e instalarlo, pero yo utilizo uno que me gusta mucho más, que se llama Sublime Text, que es lo que ocurre, que hay editores de texto que son mejores o peores en función de cómo se quiera programar, Sublime Text tiene un montón de plugins, además un montón de extras añadidos para cualquier tipo de programación, con cualquier tipo de lenguaje, en este Notepad también lo tiene, pero bueno, por lo que sea, cada uno utiliza el que quiera, ¿vale? Yo por ejemplo me lo he instalado, y entonces vengo aquí, pongo Sublime Text, y entonces ya me aparece mi pantallita, a ver, me aparece aquí, mi pantallita para poder empezar a escribir, y entonces yo aquí digo, Function, Main, Blablibla, Blablabla, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros, bueno, lo primero tenéis que instalar, le vais aquí a Download, Download para vuestro sistema operativo en concreto, en mi caso, Windows 64, hola, versión portable, guardar archivo, ya sabéis, el rollo de siempre. Entonces vamos a lo siguiente, cuando yo escribo un archivo como este, en Javascript, tengo que guardarlo en una carpeta muy concreta, ¿vale? Así que, si empezamos a escribir, yo le doy ahora, le daré a Control S, y entonces me dice, vale, ¿dónde lo quieres guardar? Entonces lo voy a guardar donde yo había metido mi servidor en Javascript, ¿vale? que había puesto en el escritorio, Spine.Server, y me voy a una carpeta que pone Scriptcraft, que es el plugin que hemos instalado. Y aquí dentro de la carpeta Scriptcraft plugins, ¿vale? Tengo otros muchos códigos en Javascript, todo lo que aparte de este, con este especie de formato, ¿vale? Archivo Javascript, ¿veis que lo pone? Es Javascript, muy bien. Entonces, nosotros tenemos un personaje dentro de Minecraft, y yo tengo, por ejemplo, el nombre del personaje que se llama Wonderwon, que es el que yo tengo registrado en mi cuenta, ¿vale? Cada uno o cualquiera tiene que crear una nueva carpeta, ¿vale? Para ese personaje en concreto, porque son los códigos en Javascript que va a poder ejecutar este personaje. Cuando ya lo tengamos, esta carpeta creada, hacemos nuestro nombre del archivo, y ponemos, pues, main.js, .js es el formato, Javascript, ¿vale? Si fuera otro formato, pues entonces acabaría de cualquier otra manera. Pero este caso es js, ¿por qué? Es muy importante esto, porque seguramente puede petar este contenedor o esta carpeta dentro del Minecraft, ¿vale? Atención también, no podamos, no tenemos que poner espacios dentro de los archivos, es decir, main.js, pues si aquí hay un espacio, eso petará. Es lo mejor que pongáis una barrita, un guión bajo, ¿vale? Y ya podrá funcionar. Y veréis que os lo ponen colores, en colores adaptados para Javascript. Que es lo bueno que tiene también este editor de texto, que yo puedo verlo en cualquier lenguaje de programación. Si yo estoy programando en Javascript, pues entonces buscaré Javascript, ¿vale? Y si tuviera que programar en cualquier otro, pues en cualquier otro y lo escribo. Y luego seguiremos viendo cuáles son los extras de todo esto, ¿vale? Pues volvemos al principio de todo. Minecraft. Yo voy a ejecutar mi Minecraft, mi sesión. Y mientras ya está cargando, ¿vale? Le doy a jugar. Pero aún no he creado o ejecutado mi servidor. Es decir, lo que tengo que hacer es acceder al terminal y meterme en esta carpeta para ejecutar el servidor. Por lo que voy a cd, cd es para meterme en un directorio. Bueno, vamos a explicarlo desde el principio. Si pongo did en el terminal, me salen los directorios en los que yo puedo acceder. Entonces, ¿dónde lo he metido? En el escritorio, did en inglés. Entonces pongo cd, ahí, cd, did en el desktop, y mi carpeta que se llama Minecraft aquí, cd, minecraft. Muy bien. Dentro de Minecraft, ¿qué es lo que pone? cd, 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 cd servidor. Hay dos opciones, la RAM mínima y la RAM máxima. Yo la voy a poner, menos xms es la mínima, xmx es la máxima, entonces la voy a poner igual en los dos, enter, y ya está, empieza a ejecutar todo lo que es el servidor. Desde este terminal podemos poner los permisos, podemos ejecutar los mapas, podemos banear a toda la gente, o sea, todo lo que se supone que se hace desde aquí, ¿vale? Tenemos el cliente por un lado y el servidor por otro, y ya veis que se ha ejecutado. Voy a multiplayer y si os acordáis, tenía mi juego definido en localhost. Entro, muy bien, una vez dentro de mi juego, ¿os acordáis que podía empezar a escribir mis comandos js, ¿vale? Cuando escribo mis comandos js, jsbox, por ejemplo, pues entonces tendría que definir aquí, blocks.iron, 10, 10, y se me creaba todo esto, ¿vale? Cuestión, todo esto vamos a pasarlo a mi editor de texto, ¿vale? Por lo que vamos a ir. Pues ahora lo que tenemos que ir es a nuestra creación del mod, abrimos nuestro editor de texto y veis que en nuestro primer mod podemos escribir estas palabrotas que hay aquí, ¿vale? Entonces copiamos y pegamos donde habíamos puesto una función muy genética y le damos a guardar, file, save o control, s, ¿vale? Una vez que hemos hecho control, s, tenemos que fijarnos muy bien en qué es lo que significa todo esto, ¿vale? Vamos a crear una función que le damos a llamar read o saludo, donde el parámetro de entrada es player y va a hacer un eco a este jugador o player y va a decir la siguiente frase. Entonces vamos a analizarlo con detalle todo esto, ¿vale? Vamos a nuestro terminal y vamos a decirle un eco y aquí podríamos escribir player, pero nos va a dar un error. ¿Por qué nos va a dar un error? Porque player no está definido dentro de Minecraft, sino que lo que vamos a decirle o vamos a analizar que es el parámetro self y vais a ver el porqué. Si yo pongo self, se va a definir mi personaje. Mi personaje, como muchos otros objetos que hay en Minecraft, tiene una serie de propiedades. En este caso tiene el nombre que veis que pone name igual a wonderworld. Muy bien, pues voy a decirle o voy a poner o acceder a este nombre poniendo un eco self punto y para acceder a cada una de estas propiedades pongo el punto propiedad y me dará igual a wonderworld. Bien, voy a probar una cosa, si pongo js self punto en medio y no sé, también me hace lo mismo. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque si yo voy a cualquier objeto de mi, ahí lo voy a ponerle de diálogo. Si yo voy a un objeto, a cualquiera un bloque, por ejemplo, este objeto tendría las propiedades de posición o las propiedades de qué es este objeto, ¿vale? O qué fuerza tiene el objeto, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de cosas. Si vamos a nuestro código, lo que le digo a la función es que el parámetro de entrada va a ser player. Si nosotros nos fijamos en lo que hemos escrito, le decimos app, voy a escribir la función js, el nombre de la función que yo he creado en mi editor de texto, read, y le voy a poner el parámetro de entrada self. ¿Qué es lo que va a hacer? Hi, wonderworld. Si vamos aquí, va a sustituir el self, el parámetro de entrada que yo he escrito por player y le va a decir, va a ejecutar esta función donde player se va a sustituir por self y self.name por mi nombre. Entonces, lo bueno es que yo puedo ejecutar o escribir en otras funciones muchas otras cosas. Pues, por ejemplo, yo voy a crear un box, mybox, voy a poner mybox, ¿vale? Y voy a crear una función donde no va a tener ningún parámetro de entrada y voy a hacer la box anterior. Es decir, lo que yo escribía en el terminal de Minecraft, lo voy a escribir a través de este archivo de texto. ¿Y qué es lo que poníamos? Box.iron, 10,10,10. ¿Bien? Si yo lo guardo, me va a decir, ¿cómo lo voy a escribir? Pues voy a poner box, barra baja, barra, .js, ¿vale? Siempre .js. Y si yo ahora voy aquí... Uy, espera, que me he olvidado de una cosa. Ah, no, no me he olvidado de nada. Está muy bien. Voy a decir js mybox y paréntesis. Y me da un error. ¿Por qué? Porque no lo he actualizado. Es decir, tengo que hacer un refresh, ¿vale? Y una vez hecho el refresh, mybox. Y veis que funciona, ¿vale? Pero nosotros antes poníamos en el terminal, pues, box, barra baja, .js, tal, tal, tal. Y si quisiéramos hacer un código muy, muy largo, por ejemplo, yo aquí podría añadir sphere blocks, ahí, blocks.gold. Y lo voy a decir que sea de 7 de radio, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que hace. Lo guardo. Y cuando lo guardo, refresh y mybox, ¿vale? Habéis visto que ya hace dos funciones. Está haciendo la función de la caja y, además, está haciendo la de la esfera, ¿vale? Auntar a un ratillo, pero al final lo hace, ¿ok? Y lo mismo para todo. Imaginaros que, además, yo pongo aquí un caso, control-s, ¿vale? Y está guardado. Vuelvo a mi juego y le digo js refresh. Refresh, acordaros que voy a hacer el refresh en todo momento que tengáis que cambiar todo el código. Y, pum, ¿vale? Crea la esfera. Y cuando crea la esfera se supone que tendrá que hacer un castillo. Así que podemos esperar un momentito. Tic-tac, tic-tac. Oye, ¿cómo cuesta tener una esfera? Ahí está el castillo, ¿lo veis? Y de esta manera podemos ir añadiendo y añadiendo y añadiendo el código, el código, el código, el código que se ejecutará dentro de mi, de este javascript y dentro de mi mundo de Minecraft. Falta la torre. Salta la torre. Bien. Así que seguiremos realizando más funciones y ejecutando muchos más secretos de javascript con Minecraft, ¿vale? Así que, bueno. Este es el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado. Así que suscribiros a mi canal. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!